Los trabajadores de la planta turiasonense de Urigley siguen sin noticias acerca del expediente de regulación de empleo, el ERE, anunciado el lunes por la multinacional y que afectará a la totalidad de la plantilla. Según confirmó ayer la presidenta del Comité de Empresa, Ana Carmen Kumero, todavía no tienen noticias de la oferta que hace la factoría y no las esperan hasta que no comiencen las negociaciones, probablemente la semana que viene. Lo que sí ha facilitado Urigley es un extenso documento con los datos económicos de la fábrica de Tarazona. Los sindicatos y los representantes de los trabajadores iban a comenzar a estudiarlo a última hora de ayer y así comprobar si el descenso de la producción es tan grave como para justificar el cierre, tal y como ha declarado la compañía. Por lo tanto, se alarga la situación de tensa calma en la factoría y en toda la ciudad y es que la gente está ansiosa por conocer algún detalle más, como plazos de cierre o fechas de inicio de los despidos. La falta de información no hace más que ahondar la incertidumbre, especialmente de los 154 trabajadores de Urigley. Fue en 2005 cuando la empresa centró un número importante de inversiones en Tarazona tras cerrar la planta de Alcarrás, en Lérida, con 200 puestos de trabajo. Entonces la empresa dijo que esta determinación respondía al fruto de un riguroso análisis y de una evaluación exhaustiva de todos los centros de producción de Urigley en España, dentro del plan de reorganización que he diseñado por la firma, que aseguraba la continuidad y viabilidad de la producción en España a largo plazo. La planta de Tarazona entonces se especializó en chicles, junto con plantas chinas, dejando más al margen el caramelo. Con la crisis actual, el consumo de este producto ha disminuido de forma alarmante, lo cual ha supuesto que la producción de los últimos meses descendiese de forma importante. Se da la circunstancia de que el pasado mes de julio el centro de I+.D, que la multinacional tenía en Sabadell, fue cerrado para ser trasladado parte a Chicago, sede central de la empresa, y otra parte a Praga.